¿Qué es la huelga feminista? El cuidado significa que las mujeres ese día no hagan las labores que normalmente tienen que hacer domésticas, que por desgracia siguen recayendo mayormente en la mujer. De consumo, porque ese día no haya mujeres comprando y de laborar, porque ese día la que pueda no vaya a trabajar. Comprendemos que hay muchas mujeres que no pueden hacer huelga porque tienen unos salarios muy bajos, pero les informamos que se puede apoyar la huelga desde otros puntos y que pueden colaborar desde hoy al 8 de marzo en muchas actividades que estamos realizando. Aquí como en Jaén una colgada de mandiles para significar que ese día dejamos las tareas, se están haciendo charlas informativas sobre la huelga de consumo y sobre la huelga laboral. O sea que pueden participar antes del 8 de marzo, durante o ese día haciendo huelga. Hay gente que se interesa, sí. Es una causa, afecta a mucha gente. Hablamos por ejemplo de la brecha salaria y hay mucha gente que no la entiende o la entiende muy literal. Pero cuántas mujeres no hay, cuántas viudas no pierden la mitad de la pensión cuando fallece el compañero o el marido. Es un problema muy cercano, son cosas muy cotidianas y muy cercanas que nos afectan a todas.